¡El varón de la cumbia! ¡Qué loca! Boca, 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 boca Boca, 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 boca Boca, 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 boca Con esta boca de como yo Boca, 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 boca Boca, 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 boca Boca, 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 boca Con esta boca de como yo Dicen que estoy, dicen que estoy Dicen que estoy divino Dicen que yo, dicen que yo Me parezco a Polino Dicen que voy, dicen que voy Por el camino errado Dicen que mi voz, dicen que mi voz Es como un excusado Que sin embargo no se dan cuenta Que mi cabrio no soy un riñón Tengo la boca, boca, el deseo La misma boca de una enloqueción Boca, 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 boca Boca, 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 boca Boca, boca, boca Boca, 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 boca Con esta boca de como yo Dicen que yo, dicen que yo Tengo lengua tirosa Y que jamás, y que jamás Y que jamás Yo me callo en la boca Y sin embargo no se dan cuenta Que mi cabrio no soy un riñón Si me digan que queridamente Mi boca es como un corazón Boca, 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 boca Toca, boca, boca, boca Toca, boca, boca, boca Con esta boca de como yo Toca, boca, boca, boca Toca, boca, boca, boca Toca, boca, boca, boca Con esta boca de como yo ¡Qué boca! ¡Qué boca! ¡Qué boca!